Con sonrisas, aplausos, brindis y emotivas palabras, se desarrolló la ceremonia de graduación de 10 estudiantes provenientes de los sectores de Puerto Cayumba, de Puerto Wilches, Tienda Nueva de Betulia y Totumos de San Vicente de Chucurí. A Dios por permitirnos que obtuviéramos este logro, a nuestra familia por apoyarnos incondicionalmente. El esfuerzo y sacrificio los llevó a ser merecedores del título, que hoy les abre camino a la superación. Bueno, yo soy esto, ama de casa, como dieron cuenta tengo una bebé, pues al principio cuando me dijeron que me reunieran, yo fui normal, esto al principio me dio como pereza, como levantan a todos y me quería retirar, pero mi mamá, mi marido y saber que tenía una bebécita, cual la debo que saca adelante, me dio el motivo de seguir y gracias a Dios tengo el logro hoy. El esfuerzo que tuve para ser la mejor bachiller, mi familia me empujó a ser cada día mejor, a esforzarme cada día estudiando para mejorar mi vida, quiero ser más adelante con el favor de Dios, licenciada en matemáticas o en pedagogía infantil. Desde el año 2016 y a través del convenio, el ICPRO ha formado a 277 jóvenes y adultos de los municipios de Betulia, Barranca Bermeja, Puerto Wilches, San Vicente de Chucurí y Lebrija, de los cuales se han graduado 51 estudiantes. Asimismo se han implementado 105 proyectos pedagógicos productivos. Agradecerle a las comunidades que han creído en nosotros, que han creído en el ICPRO y que realmente se han decidido a continuar sus estudios. Y sus estudios académicos lo que hacen es abrirle nuevas puertas y tratar de cumplir esos sueños que alguna vez soñaron. La iniciativa, apoyada desde la Gestión para la Sostenibilidad y su línea de cooperación institucional, busca mejorar el proceso educativo de las comunidades, visionando mejores oportunidades para su futuro laboral y académico. Siento que esto les exige a ellos estructurar su tiempo, sus tareas, sus responsabilidades, porque cada uno su rol que maneja son muchos, ser padre, ser madre, ser trabajador y ahora estudiante, pues eso les significa estructurar su tiempo para poder responder a todas sus exigencias. La alianza ha permitido además la capacitación a 10 dinamizadores comunitarios para implementación del programa Pies Pequeños de Paz. Por otra parte, se logró la reactivación de la Granja Integral La Vega y se logró el mejoramiento de las condiciones de alojamiento de 75 estudiantes campesinos que estudian en modalidad interna en el ICPROC.